La vida es como un baile de máscara, donde cada quien lleva antifaz, pretendiendo engañar. Sabiendo bien que la hora les llegará, de tener que quitarse el disfraz, y encarar la verdad. Alguien querrá que la fiesta no acabe jamás, porque nunca han tenido el valor de confesar. Yo también fui un payaso de carnaval, que pensó de mentiras vivir. Hasta el final, pero al reír no hacía más que llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!